La senadora Lucía Topolansky participó de una jornada denominada Mateada con la gente, donde este tipo de acercamiento se viene realizando en gran parte del país. La vicepresidenta se refirió a la situación del senador de León y el manejo de las tarjetas corporativas llevado a la justicia. Nunca cuando hay algo en la justicia me gusta opinar porque yo creo en la independencia de poderes. Y estoy convencida de que si el juez lo dejamos tranquilo va a resolver lo mejor posible. Nuestro poder judicial, y usted mire el mundo, es un poder judicial sólido. Los tenemos que dejar actuar porque si estamos todo el día chicaneando ellos son seres humanos de carne y hueso, hay que dejarlos tranquilos. Sobre la acusación de la falsificación de documentos de la senadora Michelle Suárez señaló la vicepresidenta que ella ya declaró y la justicia se expedirá. Pero destacó también que no se puede crucificar a alguien por su condición sexual. El trance es una persona muy excluida de la sociedad. La sociedad uruguaya se puso a la vanguardia con el ingreso de ella al parlamento y eso es un hecho por un lado. Después, si esa acusación yo la escuchaba a ella declarada hoy de mañana se comprueba que es verdad o no, es problema de la justicia. Pero no podemos juzgar, no podemos crucificar a alguien antes de tiempo y menos aduciendo su condición personal. Sobre las críticas de la escritora Mercedes Vigil manifestó que estos son actos profundamente fascistas. Reprimir la cultura es la característica del fascismo. Que me disculpe la señora Vigil. En la democracia tenemos que aprender a ser plurales. Si no le gusta a Violeta que no lo escuche. Sin embargo hubo una multitud que lo despidió. Gracias por ver el video.